Corte Informativo, Canal 4 Corte Informativo, Canal 4 Corte Informativo, Canal 4 Comisión de Hacienda que por favor intervenga en el municipio y que pueda a la brevedad instaurar un equipo que haga una auditoría a fondo de todo el presupuesto 2015, cómo se elaboró y que también audite toda cualquier área donde pudiera haber alguna duda por parte de cualquier ciudadano o por parte de ellos. Eso dijo, el jueves a las 9 de la mañana metió este exhorto. Bueno, pues ayer en el programa de contrastes platicaron con Oscar Arroyo Delgado, diputado local, y esto fue lo que comentó. Bien, licenciado, pues la pregunta en este momento es con respecto al exhorto que el presidente municipal dice que metió el jueves pasado en el Congreso del Estado directamente en la Comisión de Hacienda. ¿Nos puede dar usted información al respecto? La diputada, diputada Karina Padilla, para preguntar si efectivamente ya se había ingresado, había llegado algún documento o solicitud de auditoría por parte del alcalde de nuestro querido San Miguel de Allende. Y me dicen que no ha llegado absolutamente nada, que no ha ingresado nada, no sé si sea a través de los diputados de su partido que lo haya hecho, pero hasta el día de ayer el secretario del Congreso me dijo que no ha llegado nada, diputado, y hoy, hace media hora, la presidenta de la Comisión de Hacienda me dice que no ha llegado ninguna solicitud. Así es de que, pues, no sé si está mintiendo el alcalde o no sé qué es lo que está sucediendo, pero aquí lo importante, Lucy, y creo que es conveniente que los ciudadanos de San Miguel lo conozcan, que es fundamental que se realice esa auditoría. Una auditoría del año 2013, de 2014, una auditoría integral para que se sepa si efectivamente hay o no hay desvío de recursos o malversación de fondos, ¿verdad? Y eso, desde luego, porque es una responsabilidad del Congreso, es una responsabilidad que tenemos a través del órgano de fiscalización superior para que se realice una auditoría de esas características y estaremos pendientes de ello. El padre Alfredo González Mejía, cura de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, envía un mensaje de inicio de cuaresma. Y, bueno, pues, ante todo, invitar a todos los radioescuchos, a todos los sanmiguelenses, en especial el mensaje a la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, que, pues, ojalá estemos atentos a vivir intensamente este tiempo especial de gracia, sobre todo. Y invitarlos a por ahí a conocer, a ver el mensaje del Santo Padre, del Papa Francisco, que nos ha enviado un buen mensaje, donde nos invita a renovarnos como iglesia, a renovarnos como, renovar nuestras comunidades, a renovarnos como creyentes católicos que somos. ¿Por qué renovarnos? Dice él que, pues, un poquito se está globalizando la indiferencia de Dios, la indiferencia al prójimo, la indiferencia a muchas cosas. Entonces, nos quiere, nos invita a recuperar. Por eso, de ahí la necesidad de entrar con buen ánimo a vivir el tiempo de cuaresma. Hay muchas prácticas y, sobre todo, las lecturas que hoy vamos a estar escuchando es que, pues, no seamos actores, sino más bien que haya un verdadero encuentro entre lo externo y lo interno. Por eso, de ahí las prácticas, en primer lugar, pues, nos invita a la, claro, a los sacramentos, sobre todo a la Eucaristía, a la confesión, a la participación en la Santa Misa, se nos invita a la lectura de la Palabra de Dios, se nos invita a la oración y, sobre todo, hay muchas, las obras penitenciales, se nos va a invitar a ayunar, se nos va a invitar a la abstinencia de carnes y a hacer otros sacrificios, como el sacrificio de renunciar un poquito a lo que más nos gusta, siquiera en este tiempo, como podría ser la música, la televisión, las redes sociales, a disminuir un poco para también ir avanzando en la cuestión interna. Vienen las prácticas también que nos han de ayudar y, sobre todo, aquí en San Miguel de Allende, que, pues, hay bastantes prácticas, sobre todo, las procesiones, el viacrucis, el tema del encuentro, muchos retiros espirituales, en fin, bastantes cosas que nos van a ayudar para aprovechar este tiempo de gracia. Y, bueno, también las obras de misericordia que ya conocemos, las obras de caridad, pues, va a ser una buena oportunidad para hacer caso a lo que nos invita el Santo Padre a renovarnos y, pues, en ese sentido de conversión. Nosotros, concretamente, por eso ahí invito igual a la comunidad de la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, todas esas comunidades que vamos a estar teniendo nuestros cuaresmales, ahora con la modalidad de, pues, ya no de que se realicen en el templo, sino ahora vamos a buscar espacios, vamos a buscar casas donde podamos compartir, pues, con mucha humildad, que nos demos la oportunidad de reflexionar para poder, pues, darse de esa conversión y, pues, continuar nuestra propia vida, nuestra vida, siendo felices, dándole sentido a nuestra fe y dándole sentido a todo. Gabriel González Cerro Blanco invita a participar en el Viacrucis en el Templo de Santa Ana, que será el próximo viernes. Asimismo, comparte algunas reflexiones por el Miércoles de Ceniza. El viernes los invitamos para rezar el Viacrucis a las 5 de la tarde en el Templo de Santa Ana. Quiero hacer una reflexión acerca con este día que hemos empezado, ya la cuaresma, aquí en nuestro San Miguel de Allende. ¿Qué es la oración? Son muchas las definiciones que la espiritualidad de tantos siglos de vida cristiana ha hecho brotar de los labios de místicos y santos. Entresacamos algunas de inmenso florilegio de personas que han sentido la necesidad vital de la oración. Es pensar en Dios amándolo, Carlos de Funkol. Es una íntima relación de amistad con aquel que nos sabemos amados, Santa Teresa de Ávila. Orar es confiar en Dios y confiar en sí mismo, San Francisco de Sales. El hombre que ora tiene en sus manos el timón de la historia, San Juan Crisóstomo. Orar es el tiempo de la encarnación de Dios en ti, el tiempo en que te dejas inspirar y transformar a su imagen, Luis Eveli. La oración es una profesión solemne de los derechos y promesas de Dios, una necesidad para el hombre que quiere cumplir su designio Andrés Gema. La oración es para el hombre, el religioso, el sacerdote, el primero y máximo deber. No debemos darle a la congregación un aporte mayor que la oración. Ninguna es más útil para nosotros que la oración. Ninguna es más provechosa para la iglesia que la oración. Por consiguiente, la oración es ante todo, sobre todo, vida de todo. El Padre Santiago Alberione. Pues con estas reflexiones los invito a todos ustedes a que cumplamos con nuestro tiempo de cuaresma. En este momento que Dios nos invita a todos a hacer oración y realizar los sacramentos en los diferentes templos de aquí de San Miguel de Allende. Como les recuerda en Santana, los invitamos a rezar el Viacrucis el viernes a las 5 de la tarde. Y hoy a las 12 en la imposición de ceniza y a las 4 de la tarde. Allí los esperamos a todos. Muchas gracias. María Guadalupe Méndez y Laura Letipicina dan a conocer las actividades que tendrán este próximo jueves y viernes por parte de la Escuela Carrusel y Atabal. Queremos que nos conozcan y conozcan a nuestros niños. Vamos a tener para ello un evento en La Luciérnaga este viernes a las 5 de la tarde donde nuestros chiquitos van a demostrar sus talentos. Es un evento organizado por los niños. Ellos son quienes deciden qué es lo que van a hacer. Ellos incluso organizan sus actividades y nos encantaría que nos conocieran. Entonces, ojalá podamos tenerlos por ahí en La Luciérnaga este viernes 20 a las 5 de la tarde para que vean a los chiquitos. La verdad es que estamos muy contentos porque ellos son quienes deciden qué hacer. Y la verdad es que nos encanta porque ellos son los que preparan sus actividades. No es algo preparado realmente por los maestros. Entonces, ojalá que puedan conocerlo porque esto tiene que ver con lo que realmente ofrecemos en la escuela. Ahora, buscamos que los niños con esta educación con corazón se sientan seguros, se sientan queridos, se sientan amados. Y eso es lo que hace que los niños realmente puedan despertar todas esas capacidades, talentos, habilidades que ellos tienen. Obviamente con la guía de todos los maestros. Y ojalá que los puedan ir a ver y a disfrutar un ratito este viernes. Entonces, ahorita es momento en que la mayoría de los papás empiezan a visitar escuelas. Y bueno, estamos aquí para ofrecerles que además de estar allá con nosotros este viernes que vayan a Guardaújas, número 12, Colonia El Mirador. Allá están nuestras instalaciones. Tenemos pues un espacio muy bonito, la verdad, en el campo con jardines, con animalitos incluso, con la granja y con el huerto. Entonces, ojalá que vayan a conocer el espacio y que además puedan ver a los niños trabajando. Para nosotros la promoción más importante son los mismos niños. Que ellos están contentos en la escuela y que los pudieran ir a ver trabajar. Entonces, ahí estamos. Tenemos incluso este jueves mañana un Open House para los niños de primero de preescolar. Quienes quisieran conocer también van a ver clases muestra de inglés y de español. Van a estar también los niños de tercero de preescolar ahí con nosotros. Y bueno, para que puedan ver incluso las clases y cómo es que trabajamos. A mí me gustaría agregar que contamos también con una educación bilingüe. Nosotros tenemos clases en español y en inglés. Llevamos un sistema AMCO, que es un sistema reconocido a nivel nacional y en otros países. Manejamos libros mensuales y bimestrales, preescolar y primaria. Y tenemos toda una metodología en donde se trabajan inteligencias múltiples. Se trabaja la teoría de la voz generadora, que es donde en todo momento se habla en inglés en el espacio de la clase. Los salones están adecuados en ambientes totalmente bilingües. Tenemos salones digitales. Tenemos una plataforma con recursos de AMCO que pueden usar en casa. Y entonces eso también les da mucha ventaja a los papás, porque no nada más dicen, yo no sé inglés, pero bueno, entran en internet, ven la plataforma, hay audios, hay videos, hay recursos que les permiten apoyar a sus hijos en este aspecto. En la lucierna van a estar el... El viernes... A las 5 de la tarde. Este viernes 5 de la tarde. Este viernes 20 a las 5 de la tarde. ¿Y cuándo van a hacer el open house para que vayan a ver ayer? Eso es mañana a las 8 y media de la mañana, ahí en Guardaújas, número 12, Colonial Mirador. Para los que estén interesados a ingresar a primaria, los que estén interesados para ingresar a secundaria, tenemos nuestro open house el viernes, este viernes 20, igual a las 8 y media de la mañana. Y cualquier día de la semana estamos abiertos para que vayan a conocer las instalaciones. Corte informativo, Canal 4.